Hola y bienvenidos una vez más. Vamos a pasar de hablar de las vías de exposición a tratar el tema de principios para el tratamiento de pacientes. Es para mí un placer contar con el siguiente ponente, Bram Lenz, que es parte del Sistema de Salud como directora asociada del Programa de Salud Ocupacional de Yale. Ha recibido oportunidades de trabajar en el ámbito de medicina ocupacional. También ha creado programas para salud ocupacional como jefe de los servicios de salud ocupacional del Sistema de Salud de Connecticut. Supervisa los servicios de salud ocupacional del centro médico para más de 3.000 empleados en el sistema de salud de los veteranos de Connecticut. Sus servicios incluyen la vigilancia médica, la evaluación y la gestión de las sesiones y lesiones laborales, la prevención de infecciones y la salud y bienestar de los empleados. Como médico especialista también ofrece servicios de salud laboral y medioambiental en la exposición laboral y medioambiental. El doctor Lenz obtuvo un máster en medicina ocupacional y medioambiental en la Escuela de Salud Pública de Yale y un doctor doctorado de la Facultad de Medicina de Albert Einstein de la Universidad de Yeshiva. Le doy la palabra al doctor Brian Lenz. Muchas gracias. Es un placer para mí presentar a los ponentes y panelistas esta tarde y quisiera ofrecer la presentación de la doctora Sassi Norvina, que es una presentante de la Universidad de Siaso y también su ámbito de interés es la exposición de PFAS y compuestos químicos y su impacto sobre la salud de los niños y madres y también es parte de un equipo de estudios medioambientales. Es investigadora del Servicio Nacional sobre Ámbitos Medioambientales en la Universidad de Washington y el Centro de Investigación de Searón. Se incluye varios ámbitos, incluyendo la contaminación atmosférica medioambiental y también la exposición a través de placenta. También ha sido parte del Comité de Asesoría de Investigación sobre la salud infantil, la producción medioambiental de Estados Unidos y parte del Comité del curso de formación de investigación en las academias nacionales de ciencias sobre la toxicidad y bajada de asesorcionados con endocrinos. En la actualidad forma parte también de la asesoría de la EPA para ley de control de sustancias y también es parte del Centro de Washington. Y como hemos hecho en los otros paneles, vamos a comenzar con la presentación y luego vamos a abrir el panel a debate. Y sin más, doctora Sassi Norvina y Ana, tienes la palabra. Muchas gracias y muchas gracias a los organizadores por su invitación. Voy a empezar compartiendo mi presentación. ¿Pueden verla? Perfecto. Y quisiera comenzar que no soy una experta en químicos PFAS, pero he participado en pequeñas investigaciones de PFAS y esta presentación combina mi experimento, mi conocimiento sobre salud neonatal y otros ámbitos. Y quisiera compartir esta presentación con ustedes. Y hablando de PFAS y la leche materna y las perspectivas clínicas y la reducción de exposición. Para empezar, para este estudio, este ha sido un esfuerzo obviamente colaborativo. He tenido el apoyo de Amina Salomova y la Universidad de Indiana, que llevan a cabo todos los estudios de laboratorio. También en la Universidad del Estado de Washington, que trabajan con Toxic Future, que fue parte de muchas iniciativas de análisis. Entonces, no necesito explicar de dónde vienen los PFAS. Y la exposición viene del proceso de fabricación, luego a los productos, uso de productos a nivel del consumidor. Y de ahí es donde los consumidores se ven expuestos, la población general con la que yo trabajo, luego las madres, los bebés. Luego, por supuesto, están los residuos con el ciclo biológico. Ahí se continúa la exposición. Entonces, hay exposiciones de diferentes fuentes para las mujeres embarazadas y lactantes. Y aquí pueden ver diferentes fuentes. Un impermeable, el textil, la telea del sofá, el alimento, agua potable. Y todo esto puede ser también fuentes de exposición para esta madre lactante. Entonces, en cuanto al estudio, sabemos que la exposición en la edad temprana puede redundar en efectos negativos más adelante en la vida. Sabemos que la exposición a través de la leche materna es una vía importante de exposición. Y los últimos dos estudios sobre PFAS y la leche materna de las madres en Estados Unidos se remontan a 2004. Así que este es uno de los pocos estudios que es actual. Hay estudios más recientes de Asia que han informado de una acumulación de PFAS de cadena corta, los actuales, los que se usan ahora mismo. En el estado de Washington reclutamos a 50 madres primerizas que vivían cerca de Seattle. Y esto es una muestra bastante cómoda. Nos pusimos en contacto con los padres de diferentes maneras. A las madres se les pidió que pusieran 50 mililitros en un contenedor de cristal y se recogieron las muestras. Las mujeres eran 95% blancas. La edad mediana eran 34. Habían vivido en el estado de Washington unos 13 años. Muchos de ellos tenían educación superior, la mayoría de ellas, y el 82% vivían en barrios de clase media o clase alta. Entonces este grupo era principalmente blanco. Como digo, se analizaron las muestras para varios compuestos de PFAS, de cadena larga, cadena corta, precursores. Y por supuesto, todos los resultados del estudio no van a estar aquí, pero lo podrán encontrar en el estudio citado en pantalla. Entonces, se detectaron PFAS en el 100% de las muestras. 16 PFAS detectados en total, 12 detectados en más del 50% de las muestras. Y el rango era de 52 a 1.500 PG por miligramo. Y aquí ven una gráfica con el desglose de las concentraciones. Así que la mayoría están de 100 a 300. En cuanto a los hallazgos, lo más importante es que los PFAS son muy abundantes en la leche materna. Los componentes C8 son los más comunes que ven aquí. Luego están los de cadena larga en la parte derecha. Y luego los de cadena corta en la parte izquierda, N50, y la frecuencia de detección era 70 al 100%. Y esto eran picogramos por mililitro. Una de las cosas que hicimos fue estimar el consumo diario para un bebé solo a través de la leche materna. Es importante recordar que aquí nos incluyen las otras posibles fuentes de exposición. Intentamos estimar las fuentes solo a través de la leche materna, suponiendo que los bebés están recibiendo solo leche materna como fuente de alimentación. Aquí ven que el RFD para New Jersey de PFAS está aquí, el EDI para adultos en cuanto a dieta está aquí, y en rojo es de un bebé de menos de un mes, naranja de 1 a 3, etc. Y para PFAS vemos que esto está por encima de todas las diferentes edades. Cuando pasamos a estos químicos se acerca a las guías en materia de dieta o alimentos para los adultos. Y aquí está el nivel federal. Entonces, otros estudios en cuanto a la leche materna, pero hay pocos y están demasiado espaciados en el tiempo. Aquí se ve que en cuanto a la frecuencia de detección para algunos de estos compuestos, C8 es del 96 al 80% en un estudio previo. Y luego nuestro estudio, que realmente las muestras se recogieron y analizaron en 2019, era del 86 al 100%. Muy similar. Lo que no es tan similar es en otros compuestos que están aquí abajo, del C7 al C12. Pueden ver que antes eran 6,7%, 2,2%, 64% aquí, y luego pasamos a nuestro estudio y llegamos a porcentajes mucho más altos. Lo importante que hay que recordar aquí es que el límite de detección era mucho más alto en estudios previos, así que puede que estas concentraciones fueran más altas o habrían sido más altas si hubiéramos tenido un límite de detección más bajo. La tecnología ha evolucionado y hemos podido detectar niveles más bajos. En cuanto a estas tendencias temporales globales, creo que ya hemos hablado de esto, de la detección de PIFAS y PIFOAS y las concentraciones que están disminuyendo a lo largo del tiempo. Estos son muchos estudios a lo largo del tiempo para químicos PIFAS y PFOA y aquí para los C4 a C7. Esta es la frecuencia de detección, no la concentración, y pueden ver que la frecuencia de detección ha aumentado a lo largo del tiempo. Aquí de nuevo no hubo tantos estudios antes de los recientes donde se estaba intentando detectar esto. Así que en cuanto al resumen de este estudio bastante limitado, hemos visto que el uso actual y anterior de los PIFAS es ahora abundante en leche materna en las madres en Estados Unidos y si bien los antiguos PIFAS están disminuyendo, la detección del uso de PIFAS que se están usando actualmente de cadena corta está aumentando. El biomonitoreo de la leche materna se necesita para detectar los cambios y más estudios se necesitan también para determinar el posible impacto en salud de la exposición a través de la leche materna. Entonces, en cuanto a los beneficios de la leche materna, esto es algo de lo que yo hablo muchas veces, ya que trabajo con los recién nacidos y madres primerizas para intentar animarlas a que hagan lactancia materna. Sabemos que hay muchos beneficios, citoquinas, inmunoglobulinas, que tienen un impacto directo en el bebé ya que luchan contra las infecciones de manera directa. Así que la leche materna puede reducir el riesgo de infecciones del oído un 50%, de infecciones respiratorias un 72%, con cuatro meses de lactancia materna exclusiva. Así que son cifras significativas. También hay mejor desarrollo conductual, un nivel de inteligencia más alto también, están mejor preparados para los años escolares. También hay evidencia de mejoras en resultados en cuanto a alergias, obesidad, enfermedades gastrointestinales. Y luego están los beneficios maternos, un riesgo reducido de cáncer de mama y cáncer de ovario. Y luego también lo que es esa relación entre la madre y el bebé, se establece un vínculo mucho más fuerte. La recomendación de la Asociación Americana de Pediatras es que se haga la lactancia materna exclusiva durante seis meses. Esto no ha cambiado. Los químicos son la lactancia materna, la leche materna y el impacto en salud. Hay muchos estudios con números reducidos de participantes que informan de toda una serie de exposiciones químicas a través de esta leche materna. Hay uno que yo conozco que analizó los PCBs de 1997. Y esto es una contaminación bastante importante que tuvo lugar en Japón. Y en este estudio se señaló que los PCBs de la leche materna estaba asociada con falta de rendimiento, hipotonia y caras sin expresión en los bebés. Y efectos también en la madre a partir de esta contaminación. Pero ese es uno de los pocos estudios que han mostrado efectos significativos en la salud, especialmente a través de la exposición de la leche materna. Muchos estudios que muestran contaminación que ha tenido impacto en el embarazo y exposición en útero, pero no tantos a través de la leche materna. Y con frecuencia los biomarcadores del embarazo se utilizan como proxy para exposiciones. Pero todos sabemos que los recién nacidos y el periodo del infante es un periodo de mucha susceptibilidad comparado con el desarrollo en útero. Y es seguramente igualmente significativo importante. También sabemos que los PIFAS y PIFOAS suprimen la respuesta de anticuerpos y esa es la respuesta a la inmunoglobulina, así como otros factores inmunológicos. La leche materna tiene otros factores como las citoquinas, como he dicho, que son muy importantes y están en la leche materna. Otra cosa que sí sabemos a través de pruebas es que los infantes están expuestos a químicos y tienen concentraciones más altas en su cuerpo que los infantes que consumen fórmula. Y con ese modelaje se vio en un estudio, creo que Judy Lockian está en el panel y fueron las coautoras de este estudio, y se muestra que hay una disminución en esta exposición a estos químicos después de que se cesara la lactancia materna. Así que esto puede que no sea relevante directamente a los PIFAS porque no son tan lipofílicos como los PCBs, pero sí que vemos unos patrones similares con los PIFAS. Entonces, vamos a pasar a los mensajes a las madres primerizas. Esto es lo que he escuchado de los organizadores, es qué les decimos a estas madres primerizas o madres, y es algo que es importante en cuanto a comunicación de riesgos. Hay que señalar, y creo que alguien ya lo ha dicho aquí, es que no hay guías basadas en evidencia que sean sencillas para reducir las exposiciones del consumidor. No hay estudios que muestran que ciertas guías vayan a reducir la exposición, así que puede que sepamos de todas estas fuentes de exposición, pero realmente no hay estudios que vinculen las fuentes y la exposición a un modelo de intervención que muestra que se está reduciendo realmente la exposición. Quiero subrayar este punto porque yo he trabajado en estudios de intervención anteriormente, hacemos este tipo de investigación por temas de salud medioambiental, y es muy difícil reducir esta exposición. Y mostrar que uno puede hacerlo. Y los estudios que utilizan estos métodos con mucho control brindan productos o están controlando la dieta de la familia. Así que no es algo que sea fácil de implementar con la población en general. Sin embargo, sí sabemos que hay ciertas fuentes de exposición. Las familias pueden filtrar el agua, consumir agua filtrada. Esta no es mi recomendación favorita porque es caro. Es difícil que las personas hagan esto a no ser que estén en una zona de exposición donde se les da ese agua filtrada y ya se les brinda de manera gratuita. También pueden evitar estos repelentes de manchas en telas, en alfombras, en ropa. Evitar también la grasa o este empaquetamiento basado en aceites como las cajas de la pizza. Evitar estos revestimientos antiadherentes en sartenes. También utilizar fórmula premezclada que utiliza agua filtrada para la fórmula. Y luego también esa asesoría en las áreas sobre el agua que puede estar contaminada. Algo que me gustaría señalar es que en nuestra unidad especializada en salud medioambiental damos presentaciones a familias con mucha exposición. Nuestros compañeros ya han hecho presentaciones con poblaciones específicas en el estado de Washington donde había contaminación de pifas de una base aérea. Y se les da información a esta comunidad. Así que esto es lo que se utiliza con estas familias. El objetivo principal es dar directrices. Y quería poner esto, ejemplificarlo en esa balanza. Es difícil derimir los beneficios de la leche materna y estos contaminantes. Obviamente la leche materna tiene unos beneficios sobre la salud de los niños. Pero sabemos que las pifas y pifas tienen un impacto sobre la respuesta inmunitaria. Y sí se puede generar esa falta. Pero no queda claro y sería poco probable que estas exposiciones reduzcan o eliminen todos los beneficios de la leche materna. La lactancia genera los beneficios. Y la pregunta es si estos compuestos químicos eliminan todos estos beneficios. No hay ningunas pruebas que lo demuestren. Y siendo una experta en este ámbito creo que hay una probabilidad muy alta de que no reduzcan todos estos beneficios. También hay que transmitir a las familias que no hay una exposición cero. Y de cierta forma sí sacamos la ansiedad o la preocupación. Las mujeres embarazadas quieren ofrecer el mejor entorno para su bebé, para el feto. Y quieren hacer todo lo mejor. Pero no se puede llegar a una exposición cero en el mundo industrial en el que vivimos. Podemos centrarnos en reducir una exposición en media mental a través de una serie de elementos. Como por ejemplo una dieta variada de alimentos frescos. No solamente consumir siempre el mismo pescado todos los días. Intentar variar la dieta para reducir la exposición. También quitarse los zapatos cuando se llegue a casa. Dejar la casa limpia sin polvo. También mirar las etiquetas de los productos químicos que están utilizando en casa. Y aquí quería hablar también de la capacitación de los médicos y profesionales de la salud. Y qué tipo de estrategias se pueden utilizar. Se ha hablado de la información y cómo el CDC siempre llama a los pacientes a que hablen con su proveedor de servicios. Y quería hablar de este tema justamente. ¿Quiénes son los proveedores de servicios y qué pueden hacer y qué no pueden hacer? Vamos a hablar de un médico de medicina general. Un pediatra, por ejemplo, no tienen este tipo de capacitación en la exposición de compuestos químicos y los resultados en materia de salud. Hay muy pocos expertos que tienen esta capacitación. y en sus aspectos solo tienen experiencia en un compuesto, como puede ser el plomo. Pero no estos compuestos tan nuevos que estamos estudiando y que hemos investigado en los últimos 10 años. Obviamente son buenas fuentes de información. Y están buscando también, están buscando ellos por información de los epidemiólogos y las agencias estatales para tener más información para sus pacientes. Una cosa que hay que tener en cuenta es que solamente van a seguir directrices basadas en estudios científicos e instituciones, como pueden ser profesionales de salud a nivel estatal o colectivos médicos. No quieren hacer pruebas con sus pacientes si no tienen garantizado tener información que pueda servir para hacer una intervención. Y muchas veces se presenta la pregunta de si esas pruebas van a ser útiles y qué se hacen con los resultados. Y para los médicos generalmente la respuesta es decir no se hagan pruebas. Y en muchos casos prefieren referirles a otro profesional. Pero lastimosamente hay médicos que sí dan información no fundamentada porque no disponen de información sobre estos compuestos químicos. Y creo que se ha mencionado también que hablan de directrices estatales. Otros profesionales a los que acuden las personas son naturistas. Y los naturistas sí tienen capacitación en la exposición a químicos y normalmente recomiendan que se hagan pruebas muy generales y se recomienden tratamientos que son poco ortodoxos o que pueden ser nocivos para la salud. Y lo que vemos en estas dos categorías es que estos profesionales no tienen esa capacitación para poder leer e interpretar este tipo de resultados. Así que cuando tienes a profesionales de la salud que sí tienen este tipo de conocimiento, se trata de alguien que tiene un conocimiento más allá de los estudios médicos. Alguien que tiene capacitación en estudios medioambiental, que se centra en trabajo ocupacional o exposiciones no solamente laborales sino medioambientales. Y está bien que haya este tipo de personas. Pero en el ámbito de la pediatría no hay personas que tengan este tipo de conocimiento. Hay un número muy reducido de pediatras que tienen este tipo de conocimiento. Habrá como menos de 200 en el país y no hay ningún tipo de certificación que puedan acreditar este tipo de experiencia. Yo hice una residencia en mi caso que se centraba en la salud medioambiental y de ahí empecé mi labor de investigación. Pero era una beca de pediatría que se centraba en estudios medioambientales. Estos profesionales que tienen este tipo de capacitación tienen sus propios programas y capacitan a otros profesionales a través de las especialidades de salud medioambiental, pediátrica y otros mecanismos. Y trabajan con profesionales de salud a nivel estatal y trabajan sobre directrices médicas, sobre este tipo de exposiciones. Y en lo que se refiere a la comunicación de riesgos medioambientales o la salud, hay que tener en cuenta una serie de puntos cuando se trata de la comunicación de este tipo de información. Muchas veces involucra un esfuerzo transdisciplinacional y no se puede centrar en solamente un ámbito. Hay que sacar información de otras disciplinas e interpretar los datos y poder identificar los varios componentes. Y esta colaboración transdisciplinar requiere mucha colaboración y mucho tiempo para poder generar unos puntos de comunicación de riesgo. También requiere capacitación en el ámbito de la salud pública de principios para poder también hacer ese equilibrio entre riesgos y beneficios. Y en una comunidad, cuando usamos los medios, la posibilidad o la importancia de poder tener un conocimiento pleno de este ámbito, que en muchos casos no es el caso de los médicos y también hay que darle reconocimiento a todos aquellos que conocen la información de forma experta. Estas son las unidades de salud que están patrocinadas por la CDC y la EPA. Hay una red en todo el país en cada región de la CDC y nuestra está centrada en el noroeste, que cubre varias regiones hasta Alaska. Y ofrecemos asesoría a varios departamentos de salud pública, profesionales de la salud, al igual que comunidades e incluso individuos en algunos casos. Pero, si bien esto es una red establecida que da mucha información académica, hay muy poca financiación en este ámbito. Así que sería muy difícil poder ofrecer información a nivel individual. Muchas veces intentamos capacitar a otras personas para que compartan ese tipo de información. Y con esto quisiera reconocer la labor de los colaboradores y co-investigadores de la red de especialidad en salud medioambiental. Gracias. Muchas gracias. Es una gran presentación y tenemos un par de minutos para que se puedan plantear preguntas. Y voy a comenzar. Sé que ha hecho mucha investigación relacionada con PFAS y la leche materna y también ha mencionado su trabajo de tratamiento de pacientes. Y me preguntaba si cuando estaba tratando a sus pacientes se han planteado preguntas por parte de sus pacientes sobre el riesgo de la leche materna. Bueno, pues no he tenido este tipo de pregunta en consulta específicamente sobre los PFAS. Pero sí es verdad que he tratado con mujeres que dicen que saben que existen todos estos compuestos químicos a los que se pueden ver expuestas. Y no saben sobre lo que se tienen que centrar para poder reducir el riesgo o el daño a sus bebés. Y en muchos casos este tipo de pacientes se ve muy abrumada por la información disponible. Y sabemos que con este tipo de productos químicos la responsabilidad recae sobre el consumidor y eso no es una situación idónea. Y por eso vuelvo siempre al mensaje. No existe una exposición cero. Se sabe cómo se puede producir la exposición. Estos son los consejos que les puedo dar. Pero siempre intento hacer hincapié sobre la importancia de tener un buen ambiente en casa. Un ambiente que apoye el desarrollo de los niños es lo mejor que pueden hacer. Siempre intento centrarme en lo positivo, lo que pueden controlar. Perfecto. ¿Tenemos más preguntas del grupo? Sí, tengo una pregunta. Adelante. Muchas gracias por permitirme participar hoy. Y la verdad es que me ha encantado su presentación. Y quisiera hablar con la doctora Sheila. Yo soy profesional naturista. Y estoy trabajando mucho con nuestra comunidad. que se está sometiendo a un estudio de salud medioambiental y que se ha visto muy afectada. Pero quería también mencionar lo siguiente. Estoy de acuerdo que muchos de los naturistas recibimos capacitación sobre toxicidad, toxicología. Pero mi trabajo se centra en formas de exposición, especialmente con los niños. Una de las cosas que estoy segura que ni siquiera la medicina conoce mucho al respecto es las mutaciones y cómo los padres tienen alguna forma de hacer frente a este tipo de exposiciones. Y una de las cosas a las que me quería referir es que en la plataforma que estoy trabajando va a participar a nivel nacional e internacional en una iniciativa sobre la concienciación de la concienciación de las exposiciones medioambientales. Y creo que el conocimiento es poder. Para mí es un placer participar de este foro virtual porque el público se ve muy abrumado, quieren hacer todo bien. Pero queda tanto por aprender. Sé que Michigan, por ejemplo, en nuestro estado está tomando las riendas y liderando esta iniciativa de hacer pruebas a la población y educar a la población. Y quería escuchar qué tipo de recomendaciones tiene usted que yo pueda dar a mis pacientes, a las mujeres, las madres primerizas, porque mi enfoque justamente es sobre este ámbito. Solo tenemos un minuto en esta sección, o sea que sí, podría dar una respuesta muy breve. Muchas gracias por participar de esta sesión. Creo que los camiones de modulación son un ámbito nuevo. Y en las recomendaciones del grupo del USFC se publica una serie de recomendaciones y le dirigiría a que las utilizara. También hay grupos de salud medioambiental y también la región 3 tiene recomendaciones sobre PFAS. Así que le recomendaría hacer uso de esos documentos. Gracias.